En Centro de Belleza Aquilea contamos con una estética y cosmética avanzada utilizando las técnicas más vanguardistas, especialistas en belleza y bienestar, a la última en tratamientos faciales y corporales, venta de cosmética biotecnológica natural y oncológica. Nuestro tratamiento Cionic moldea, reafirma, ayuda a eliminar la cirulitis y a perder volumen. Se acerca el buen tiempo y queremos estar perfectas. Belleza de pies y manos, diseño de cejas y depilación con hilo. Nuestra profesionalidad en el sector marca la diferencia. Acércate a nuestro centro en calle José Tudela, número 6. Teléfono 975-21-5160. Apueste por el futuro, apueste por la energía sostenible. Y ahora los vecinos que se conecten a la red de calor antes del 31 de julio pueden acceder a las ayudas de rehabilitación energética. Supone un ahorro en la factura de calefacción y agua caliente de más del 70%. Pregunte a su administrador. Infórmese en calle Medina Celi 2 o en reddecalordesoria.es. REVI. Un compromiso con Soria y con el medio ambiente. Martínez Romera, nueva promoción, edificio de 16 viviendas, calle Mosquera de Bar Nuevo 11 en Soria. Garaje y trastero, excelentes calidades y cualidades que lo dotan de gran confort. Aislamiento térmico y acústico, placas solares y fotovoltaicas en servicios comunes, calefacción individual de gas, madera matiza lacada en blanco en interiores. Martínez Romera, filosofía de la buena construcción, calidad y disposición. En Alen Cocinas disponemos de las últimas tendencias en cocinas y baños. Todo lo que necesitas para tu hogar. Realizamos reformas integrales de tu vivienda. Cambio de bañera por ducha, mamparas, griferías y sanitarios. La experiencia y profesionalidad de toda una vida dedicada al sector. Contamos con la placa de inducción invisible Cooking Rack, lo más innovador del mercado, exclusivo en Alen Cocinas. Pídenos presupuesto sin compromiso. Cumplimos con todas las medidas de seguridad y higiene. Ven a visitarnos en Avenida de Valladolid, número 3 bajo. Te esperamos. ¡Gracias! 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 En la jornada de hoy en Soria TV nosotros queremos acercarnos virtualmente hasta el municipio de Ágreda y lo hacemos a través de su alcalde, que está con nosotros hoy aquí en los estudios de Soria TV. Jesús Manuel Alonso, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, gracias en primer lugar por estar también hoy aquí con nosotros para poder conocer un poquito más de cómo está a día de hoy la fotografía de la situación de Ágreda en todos los planos. Pero en primer lugar, obviamente hay que preocuparse también por la salud de las vecinas, de los vecinos y ver cómo está a día de hoy la pandemia después de esos brotes que hemos tenido, después de ese cribado en el que también pudimos estar y viendo un poco también cómo se han tomado esas medidas de relajación en cuanto al interior de los bares que ha aplicado la Junta. ¿Cuál es la situación? Bueno, en este momento la situación es mejor, evidentemente, afortunadamente, como no puede ser casi de otra manera, porque el pico era muy alto, creo que ha sido el pico más dramático que hemos padecido en toda la era COVID. En este momento, esta mañana en contacto con el centro de salud, me han comentado que ahora es de los municipios que más avanzados va en vacunación. De hecho, a mí me llamaron la semana pasada para que fuese ayer, no pude ir a consecuencia de que tenía que estar en Madrid y seguramente a final de mes se vuelva otra vez a reanudar la vacunación. Por tanto, la situación yo creo que en este momento, evidentemente, es mejor. También los establecimientos hosteleros se encuentran abiertos en su espacio interior, cumpliendo, por supuesto, las medidas y recepciones establecidas por la Junta de Castilla y León y por las autoridades sanitarias. Y, bueno, yo creo que estamos en un momento no de normalidad, por supuesto que no, porque normalidad no puede existir hasta que no esté todo el mundo absolutamente vacunado y, por lo tanto, no haya ningún tipo de riesgo, pero yo creo que la actividad económica es bastante importante, hay bastante de la misma, en estos servicios cada vez se ve que hay más gente, que acude más gente. Y ahora, pues, estamos en un periodo, ya digamos, de recta final. Estamos en la final de mayo prácticamente. Se cree que en el mes de julio-agosto el 70% de la población estará vacunada. Yo creo que en la grada de este hecho se va a producir. Por lo tanto, habrá mucha gente protegida. Cada vez, como digo, hay más dinamismo. Pero lo que sí siempre digo es que hay que actuar con absoluta conciencia, sin olvidar que el virus está ahí entre nosotros, que el hecho de que llevemos ya muchos meses, más de un año, con restricciones, con limitaciones, no debe hacernos olvidar que el virus lo tenemos todavía, que queda muy poco ya para terminar, para acabar el túnel y pasar a la normalidad. Y espero que, como digo, ya hay mucha gente vacunada, que cada vez haya menos gente afectada, pero hay que intentar que al final lleguemos todos o casi todos. Yo creo que la grada es uno de los pocos pueblos que puede presumir, desgraciadamente, ya no están todos con nosotros, pero muy poca gente ha fallecido a causa del COVID, muy poca gente ha ido de agreda a los centros hospitalarios, afortunadamente. Pero vamos a ver si, finalmente, los que estamos ahora, cuando menos, llegamos todos al final y ya empezamos en el año 2022 con un nuevo año de esperanza, de luz, de nuevas perspectivas y de vuelta a la normalidad. Pero ese tránsito hay que hacerlo con rotunda responsabilidad. Tenemos mascarillas, tenemos que lavarnos, tenemos que cuidarnos, guardar las distancias y a ver si, como digo, llegamos todos al 22, los que estamos en este momento y ya abrimos una normalidad futura. En ese sentido, no sé si también, como todos los alcaldes y las alcaldesas, también, pues esa preocupación que se manifiesta siempre de necesitar las vacunas a la abundancia necesarias para poder ir avanzando con todos los grupos. Bueno, yo creo que hay que decirlo, la Junta de Castellón es una de las comunidades que tiene más avanzada la vacunación. Recientemente oímos al presidente del gobierno de España que iban a venir 13 millones de vacunas, no serían de Pfizer. Como digo, Agreda, según una información objetiva real, es uno de los pueblos que más avanzado está en vacunación, pero evidentemente lo importante es que vengan las vacunas cuanto antes. Yo creo que prácticamente nos da igual ya la marca de la vacuna. Lo decisivo es que la gente se vacune, que se proteja, haya una inmunidad poblacional. Y es lo que todos estamos esperando, que la gente se vacune, porque tenemos claro, según los científicos, que la única solución posible es que todo el mundo estemos vacunados para que no haya riesgos. De hecho, creo que tenemos un dato muy riguroso, muy objetivo, que es lo que ha pasado en los centros de las residencias, en los centros geriátricos, donde prácticamente vemos incidencia de la COVID. La gente se ha vacunado, nuestros mayores están protegidos y vemos que prácticamente les afecta. Bueno, hablábamos de esa fotografía a día de hoy, tenemos que hablar también de los otros planos de la vida, entre ellos algo muy fundamental para continuar con ella es tener trabajo, la economía, el empleo, y en ese sentido también se está intentando trabajar desde el ayuntamiento por facilitar la instalación de empresas en los diferentes polígonos, pero también esas pequeñas empresas que se quieran instalar en la localidad. En cuanto a los polígonos, ¿cuál es la situación? ¿Cómo estamos? Porque vemos también avances, por ejemplo, en algunos de ellos. Bueno, yo creo que Agreda es uno de los municipios de nuestro país en donde no ha habido recesión económica. Es cierto que el sector servicios ha sido un sector radicalmente castigado, pero yo creo que Agreda no ha tenido una fase así aguda de recesión económica. Es más, estoy estos días en contacto con responsables del sector de la construcción, del sector de la carpintería, metálica, y me comentan que tienen, los albañiles que tienen muchísimo trabajo, que hay mucha manuactividad y que tienen más trabajo que nunca. Por tanto, ese es el dato objetivo, un poco, que me transmiten los autónomos de Agreda. La COVID, como he dicho, yo creo que Agreda, que es un pueblo, yo creo que tradicionalmente en la comarca, que se caracteriza por tener mucho autónomo, mucha prestación de servicios, creo que no han resultado profundamente afectados. Creo que incluso que el comercio interior, que se tenía que visualizar como algo muy importante para la población, creo que la COVID también ha demostrado la importancia que es tener carnicerías, tiendas de fruta, de ropa, de todo tipo de establecimientos, de lencería, de todo tipo de establecimientos, que se puede tener en un municipio. Con lo cual hay que darnos cuenta que para que ellos puedan vivir, puedan estar entre nosotros, nosotros tenemos que coayuvar, colaborar y comprar los servicios que ellos prestan. Y creo que este sector incluso también ha podido salir fortalecido con la COVID. En definitiva, creo que la situación económica en general es buena. Los polígonos industriales están a plena actividad. GAMES incluso ha tenido un incremento también de plantilla. Se trata no solamente ya de expandir nuevas empresas en el sur industrial que contamos, que evidentemente hay que hacerlo, pero se trata también de proteger, de mimar, que cuidar a las empresas que ya tenemos. Por eso estamos también en contacto con las empresas para cooperar con ellas en los términos que puedan necesitar del ayuntamiento, dentro de los límites que nosotros podamos. Es cierto que el tejido industrial en los últimos lustros ha ido a más. Creo que hay una actividad importante en los polígonos industriales. Cada vez se vende más terreno, hay más demandas de parcelas. En los últimos meses hemos vendido tres o cuatro parcelas. Hay gente que también quiere nuevas parcelas. Eso es muy importante porque cuando un polo se desarrolla tiene una inercia creciente. Me parece que cuando hay una tendencia decreciente vienen todas las desgracias y se produce una pérdida permanentemente de empresas. En este caso está sucediendo lo contrario. Nos encontramos con que los polígonos industriales, uno de ellos tiene ya el terreno totalmente agotado, otros están a punto de agotarse. Y de buscar más terreno. Y estamos, por lo tanto, en la perspectiva de que tengamos que buscar nuevos suelos industriales. En este momento tenemos en marcha también una reforma de las normas urbanísticas que nos permitieran otra dotación también de suelo industrial por si fuese necesario. Pero bueno, yo creo que la perspectiva es buena. ¿Se está buscando en la misma zona o en otra zona también? Bueno, nosotros tenemos una zona muy señalizada o concreta de lo que es el desarrollo industrial, si es Valdemies 1, Valdemies 2. Hicimos también una conectividad de Valdemies 1, Valdemies 2 con el polígono de la Desa. En este momento estamos en trámite con esa reforma urbanística de poder conectar el polígono de la Desa con otro espacio en la parte superior de la Desa con el polígono de los Espinos, que es en este momento el que tiene más pujanza y más desarrollo industrial creciente. O sea, de los nuevos asentamientos industriales. En definitiva, yo creo que la situación en este momento es buena con una empresa que está a punto de abrir, bueno, ya está empezando su actividad, que es Lecuona. Otra empresa que es cierto, como Cocolágena, que a consecuencia de que la demanda europea eliminó prácticamente su producto, no hay grandes acontecimientos deportivos, no hay grandes actuaciones, no hay grandes superficies llenas de gente y eso hace que el envoltorio de las macrosalchichas, que es el producto que se fabrica aquí, no tenga consumo en este momento y por lo tanto le han tenido que cerrar parcialmente. Pero bueno, la perspectiva es que vuelva en septiembre, incluso con otro producto también novedoso a nivel internacional, que se crearía en Ágreda y que vuelvan a abrir una vez que, como digo, se vuelva a la normalidad y se vuelvan a celebrar los grandes acontecimientos. En definitiva, hay muchas empresas que en este momento se están desarrollando y que permiten un desarrollo económico a futuro. Jesús Manuel, con esas empresas que se han creado recientemente, tanto en este año como en el año anterior, que también es sorprendente también que se puedan instalar durante la pandemia, ¿cuántos puestos de trabajo se han podido crear? Bueno, pues nosotros vendimos recientemente un suelo de 8.000 metros cuadrados, la empresa hablaba entre 10 y 30 puestos de trabajo, la empresa de Leuquona también iba a empezar con 10, con la perspectiva, nos dijeron en su momento, también de tener hasta 30 puestos de trabajo, tenemos otra empresa que le hemos vendido terreno recientemente, que sean 2 o 3 puestos de trabajo, otra empresa que ya está en funcionamiento, que sean 2 o 3 puestos de trabajo, otra empresa la cual también quiere suelo, que tiene la perspectiva de crear otros 10 puestos de trabajo, en definitiva, no deja de incrementarse poco a poco la expectativa de la generación de empleo, Bacalado de Marte también va a hacer una reforma importante y va a incrementar también la plantilla de una forma también significativa, en definitiva, estamos hablando de que 30, 40, 50, 60, 70, 80 empleos, 10 empleos se pueden crear de forma inmediata en Ágreda, que creo que es muy importante para el mantenimiento del empleo actual y para el incremento de las perspectivas de desarrollo y de vida de nuestra villa. En ese sentido, claro, también nos lleva a hablar de dos temas, por un lado, cuál es la tasa de paro que tenemos en Ágreda y si con todos estos empleos se está cubriendo. Y por otro lado, imagino que si se traen nuevos trabajadores y trabajadoras, esto redundará también en una necesidad de vivienda y no sé tampoco cómo está en ese sentido trabajando el ayuntamiento para ver si hay parque suficiente de vivienda. Bueno, uno de los problemas más importantes que tenemos en Ágreda y nos ajeno a lo que se está produciendo, en lo que se llama la España vaciada, es que no hay vivienda adecuada para que la gente pueda vivir. Tenemos mucha vivienda, es cierto, pero es una vivienda que está infrautilizada, de hecho, en el ayuntamiento elaboramos un plan para verificar cuántas viviendas había vacías en nuestro municipio, en qué condiciones se encontraban, si el propietario las quería para sí, si tendría la perspectiva de poder alquilarse o incluso de poder venderse. Es un trabajo que estamos haciendo en este momento porque es trascendental saber la situación real del parking de viviendas que podemos tener para ponerlas a disposición de aquellas personas que quieran venir a tener allí su desarrollo personal y su desarrollo laboral. También firmamos recientemente un convenio con la Junta de Castilla y León, con la Presa Pública de Infraestructuras de Vivienda de la Junta de Castilla y León, para construir entre 7 y 9 viviendas, en una zona también muy importante, que es al lado del Parque de la Desa. En su momento, construimos 56 viviendas unifamiliares, que son unas viviendas maravillosas. Teníamos un proyecto de 150 viviendas que quebró a consecuencia de la crisis económica, habló de la que se produjo en el año 2008-2010. Ese proyecto hubiese sido muy importante porque en este momento tendríamos, como digo, 150 viviendas a disposición de las personas que quieren venir a vivir a la edad. Por lo tanto, estamos haciendo ese trabajo, estudiando lo que tenemos ya, estamos trabajando con la Junta en la construcción de nueva vivienda y estamos también planteando a empresas constructoras la posibilidad de que puedan construir privadamente un parque de viviendas en terrenos que en cooperación con el Ayuntamiento creo que serían magníficos, maravillosos, para poder construir viviendas con unas vistas extraordinarias. Estamos, como digo, negociando con empresas, empujándoles a ver si les convencemos para que finalmente puedan construir porque es muy importante la construcción de vivienda para los jóvenes. Tenemos algo muy importante que no existe en muchos sitios que es manos de obra, trabajo, empleo, incluso empleo altamente cualificado que está muy bien retribuido, pero nos falta el elemento básico y fundamental para poder vivir en un pueblo que es tener una casa donde albergar a una familia. Vamos a ver si en los próximos años, una vez que se supere la crisis y esperemos que también con la llegada de los fondos de transformación, de recuperación y resiliencia, podamos obtener también dinero para recuperar parte del casco antiguo, poner en marcha viviendas que se encuentran en este momento en mal estado o incluso esos fondos nos permitirían que empresas puedan obtener dinero para la construcción de estas viviendas que, como digo, son absolutamente necesarias, es un elemento capital estructuralmente importante en la construcción futura del desarrollo de los pueblos y de la España vaciada. Esperemos que algo se haga al respecto y finalmente podamos contar con vivienda que es algo que, como digo, es absolutamente necesario. Fundamental también para el padrón, para la sangría demográfica de Ágreda. Sí, la verdad es que nosotros estamos consiguiendo equilibrar un padrón donde todos los años mueren 50 o 80 personas, que es un dato demoledor. Si cada año restamos 80 personas, pues en 4 años, 8 por 3, 24, o sea, 8 por 4, 32, son más de 300 personas las que pueden desaparecer nominalmente del padrón. Por lo tanto, tenemos que reequilibrarlo con nuevos nacimientos, que no son muchos, desgraciadamente, y para eso tenemos que traer gente de otros ámbitos territoriales que apuesten por venir a vivir Ágreda. Y para poder venir a vivir Ágreda tiene que haber vivienda. En este momento, como digo, estamos reequilibrando el padrón a pesar de esos datos tan demoledores que tenemos en la mortandad. Tenemos una población muy envejecida, o sea, un tercio del padrón son mayores de 65 años. Bueno, hablaremos también ahora de que para toda esa población es necesario servicios, pero si le parece también al alcalde, vamos un momento a unos buenos consejos publicitarios y a la vuelta continuamos. Por supuesto. En Centro Médico PAMA nos adaptamos a la nueva situación para seguir cuidando de ti. Amplia variedad de servicios. Disponemos de quirófano de cirugía mayor ambulatoria. Habitaciones de corta estancia totalmente equipadas para tu bienestar y recuperación. Contamos con la más avanzada tecnología médico-quirúrgica. Cuidar de ti es nuestra prioridad. Centro Médico PAMA en Ronda y Losan Villa número 2, Soria. Chapistería Soriana Contamos con chapistas y pintores con años de experiencia en la reparación de todo tipo de vehículos. Carrocería, elevalunas, coches granizados, pulido de faros, golpes, abolladuras, cambio de lunas, ventanillas y cerraduras. Todo lo que necesitas para tener tu coche a punto. Presupuesto sin compromiso. Encuéntranos en Avenida de Valladolid 103 o en el teléfono 975-22-1684. Hub, almacén distribuidor de material eléctrico. Somos pertenecientes al Grupo AUNA. Estudios técnicos en electricidad, iluminación y fotovoltaica. Distribuidores de las principales marcas del mercado. Niesen ABB, Top Cable, Philips. Encuéntranos en Polígono Industria Las Casas, Calle E, Soria. Teléfono 975-23-0440. Seguimos en Soria TV hablando de Ágreda y hablando con el alcalde Jesús Manuel Alonso y comentábamos esas necesidades tanto de empleo y de vivienda. La de empleo se va cubriendo, la de vivienda pues está trabajando en ello y una vez que tenemos asentada esa población hay que dotarle de servicios. En eso juegan las administraciones y la local también y también hay muchos proyectos por delante entre ellos pues también servicios de ocio como las piscinas que también lleva un trabajo arduo por parte del consistorio. Bueno, en este momento lo que estamos haciendo es preparar las piscinas para el verano. La situación de este verano no es como la del verano precedente donde no había medios de protección los medios de protección eran escasos no había ninguna persona que estuviese vacunada por supuesto porque no existían las vacunas con lo cual este año entendemos que la situación ya no es la misma por lo tanto hay que dar un servicio de piscinas sabemos que en el entorno en algunos pueblos no se van a abrir las piscinas pero creemos que sí es oportuno igual que se han abierto a las instalaciones deportivas con lo cual las piscinas este verano están ya dando los últimos retoques para que puedan estar operativas. Ayer precisamente se adjudicó el contrato al adjudicatario para la gestión de las piscinas en este caso hablamos de las piscinas de verano. ¿Cómo va a ser el sistema también? ¿Va a ser muy similar al año anterior? Bueno nosotros tendremos que cumplir lo que nos marquen las autoridades sanitarias evidentemente el aforo no podrá ser del 100% como no puede ser de otra manera vamos a intentar a ver si avanzamos una fase de lo que se llama la piscina cubierta para tener un solario en aproximadamente de unos 500 metros cuadrados no sé si va a estar concluido el 15 de junio que es la fecha inicialmente prevista para la apertura de las piscinas pero si vamos a intentar como digo ampliar al espacio habitual de las piscinas lo que es el solarium de lo que llamamos la piscina climatizada esa piscina también está en obras es un plazo de ejecución que era de 3 años estará operativa ya espero que en el año 2023 una piscina que va a tener una autosuficiencia energética porque en su techumbre nos encontramos que hemos instalado vamos a instalar placas etérmicas en el polideportivo Fermin Cacho hemos instalado placas o sea van a instalar placas solares placas fotovoltaicas y eso nos va a permitir generar energías suficientes para el consumo de la piscina que creo que era un dato muy importante porque es un dato muy importante porque uno de los hándicats que tiene este tipo de instalaciones es que consumen mucha energía eléctrica y eso hace que no sean bueno ya no sean rentables en un servicio público no se mira la rentabilidad porque tengan un alto coste de mantenimiento con lo cual como digo estas obras creo que acaban en 2023 con otra pequeña reforma tenemos que decidir si las vamos a abrir todo el año o solamente durante una fase del año 6, 7, 8 meses si decidimos abrirla todo el año tenemos que hacer una pequeña reforma adicional o sea un incremento de la obra mejor dicho que permitirá como digo su utilización durante todo el año por lo tanto es un servicio que se está poniendo en marcha para el año 2023 ya en breve se han realizado los proyectos vamos a incrementar también las zonas deportivas yo creo que Agra tiene una joya magnífica que es el paseo de la Dessa el paseo de la Dessa que todo el mundo conoce con sus cuatro alineaciones de castaños de indias unos dicen que son de los mejores de Europa de las generaciones más largas de Europa en todo caso es un lugar fantástico maravilloso donde se puede vivir un verano con frescor con mucha alegría con muchas actividades porque tenemos las zonas de columpios las zonas de columpios para los menores ahora como digo vamos a crear una zona deportiva vamos a hacer una inversión próxima a los 130.000 euros lo que es entre paseo intendente y avenida coronación y vamos a hacer una instalación de una pista de pádel y también una zona de una cancha purideportiva donde se pueden hacer distintas actividades deportivas están habilitadas estos espacios estas canchas para hacer al aire libre distintas actividades tenemos también el instituto más realista fue el mayor que es un lugar para mí estratégico muy importante está totalmente embolgado de literas eso permite que grupos que puedan venir de senterismo para practicar rutas con bicicletas de hecho ahora por ejemplo en el Moncayo se va a hacer también gracias al trabajo de la Junta de la Junta de Soria una ruta para el circuito de bicicletas definitiva algo que va a ayudar también mucho con el parque natural del Moncayo ese trabajo muy incesante tenemos ahí también ese edificio que es como digo estratégico muy interesante todos conocemos el éxito absoluto que tiene la celebración del torneo de balonmano que espero que vuelva también al año que viene donde más de 400 niños y niñas de todo el país vienen y participan en Ágreda el polideportivo de Bufo de Mincacho que es una gran instalación también tenemos ahí al lado un lugar maravilloso como es el Tierra de Fronteras en definitiva tenemos un conjunto de infraestructuras en esta columna vertebral de Ágreda que es el parque de la ESA y que yo creo que permite a la gente disfrutar de un lugar maravilloso y creo que afortunadamente Ágreda lo tiene y muy pocos municipios pueden presumir de tener este espacio tan magnífico como tenemos nosotros y que luego acaba en el cuarto paseo el paseo de los que conocemos como la zona de los Ojillos donde está también la zona de autocarávanas que es una zona también de éxito porque las autocarávanas están acostumbradas a estar en espacios de mucho sol mucho cemento poca sombra y allí sin embargo están en pleno frescor en pleno verdor en un lugar como digo apoteósico maravilloso todo el mundo que viene se queda enamorado de la paz Una vertebración que también lleva a otros espacios ya si siguiéramos por ejemplo el centro cívico que también ha sido una fuerte inversión un poquito más lejos también tenemos el palacio de los Castejones que también se ha realizado inversión para aprovechar y poder aislar y así evitar ese gasto también energético que se está realizando e imagino que también tiene que ver mucho ese esfuerzo que se está haciendo ahora contra la pandemia para intentar perder un poco también el miedo a poder hacer y poder lograr ya por fin hacer actividades en los interiores sobre todo en esas grandes inversiones que se ha realizado por parte del ayuntamiento y que se les tiene que luego dar uso ¿verdad? Sí, yo creo que has mencionado una obra que para mí es muy importante en la historia de Ágreda recientemente el equipo de gobierno del ayuntamiento ejecutó esta obra donde el ayuntamiento entre la planta inferior la planta superior y la planta inferior hemos gastado en torno un millón de euros y este millón de euros salvo una ayuda que vino del gobierno de España creo que fueron en torno a 86.000 euros para aislar el envoltorio dentro de estas subvenciones del IDAE el resto lo ha pagado el pueblo de Ágreda que se ha cometido casi un millón de euros creo que es una obra de la cual yo me siento profundamente orgulloso creo que es un orgullo para la gente de Ágreda yo he estado en contacto con representantes de grandes grupos musicales gente que conoce muchas instalaciones donde se practican en grandes acontecimientos deportivos, musicales y se ha quedado prendado con esa magnífica instalación que tenemos nosotros muy, o sea perfectamente insonorizada con una iluminación fantástica en definitiva es un centro que yo creo que muy pocos municipios incluso capitales de provincia pueden presumir como lo tenemos nosotros eso como tú bien dices nos permite celebrar acontecimientos donde se pueda recoger y albergar a muchísima gente y ese es un edificio que justamente al empezar la pandemia empezó a digamos a incrementar el número de actividades que se solicitaban practicarse en el mismo porque como yo es un gran un gran centro tenemos un calendario repleto de actividades que tenemos que coordinar para poder encajarlas es muy espacioso y tiene buena ventilación se puede realizar en el curso del año bueno, había una pandemia y bueno, se han quebrado todas las posibilidades de hacer actividades pero bueno vamos a ver si ahora en el 2022 vuelve la normalidad y es un edificio que como digo para mí es un orgullo y un honor el que lo tenga Agreda y me siento muy orgulloso de que el equipo del gobierno que presidí yo pues fue capaz de hacer esta magnífica instalación y tenemos otro edificio también magnífico de lo cual yo también estoy enamorado que es el Palacio de los Castejón este Palacio de los Castejón que fue objeto de una reforma muy importante con esa inversión del 1% cultural donde se hizo ese lucernario y donde permitió la posibilidad de utilizar este patio de columnas como uno de los lugares más maravillosos que tenemos en la villa para la celebración de acontecimientos con una digamos una majestuosidad impresionante eliminamos también todo lo que fueron los corrales que estaban adosados al muro exterior se hizo una inversión de 585.000 euros creo recordar y con una aportación también muy importante del gobierno de España del 75% de la inversión en este momento hemos hecho otra inversión de 220.000 euros para aislarlo hemos cambiado las ventanas lo hemos aislado con estas subvenciones de eficiencia energética también del de LIDAI y bueno es una obra que también va a permitir mejorar este gran monumento de Agreda que no deja de ser por otra parte la cuna de la cultura de la villa de Agreda un momento también muy visitado lo aprovechan mucho los turistas también pues les está facilitando con como decíamos pues en todos los ámbitos el turismo de caravanas con ese parking de caravanas moderno también pues a los vehículos eléctricos con esos 5 puntos de recarga y en definitiva como se plantea también en el ayuntamiento de Agreda este verano como se plantea esta apertura al turismo bueno empezando por la cuestión del centro de autocaravanas bueno he olvidado anteriormente que en el año 2017 se nos dio un premio de excelencia autocaravanista reconocido por una asociación a nivel nacional o sea es un premio de sedar para España Agreda fue elegido como digo precisamente por este entorno tan maravilloso del cual disponen las caravanas para poder estar en Agreda hay muchos que pasan incluso una estancia veranieva lo que son los puntos de recarga yo creo que Agreda también fue un pueblo novedoso innovador ahora se habla mucho de la España ecológica de la España verde de la España sostenible pues Agreda se adelantó un poco a los tiempos y ya hace ya dos años contamos con distintos puntos 5 puntos de recarga de coches eléctricos en el futuro los coches van a ser eléctricos en un porcentaje altísimo prácticamente en medio siglo se dan prácticamente dos eléctricos por lo tanto Agreda es un pueblo que digamos que ha sido innovador en esa materia porque creemos en la eliminación de las emisiones de CO2 creemos evidentemente en las resinas renovables y creemos en que el futuro pasa por el coche eléctrico porque instalamos estos 5 puntos de recarga de los coches eléctricos y en cuanto al verano como he dicho el panorama no tiene nada que ver con el verano del año 2020 en el 2020 salíamos de un confinamiento estamos inmersos en una situación de incertidumbre no teníamos medios de protección como tenemos en este momento no teníamos ninguna persona vacunada ahora sí ahora ya se permite una movilidad poblacional hay muchos medios de protección yo creo que la gente ya tiene una cultura tiene un hábito ahora estamos yo hablando con mascarilla y nadie nos tiene que recordar porque ya tenemos el hábito de colocarnos la mascarilla de limpiarnos las manos de aplicarnos gel etcétera por lo tanto en el momento que hay gente protegida gente en fase de protección que va a ser rápido y que tenemos ya un hábito de protección de agricultura yo creo que tiene que haber más apertura más actividades por eso nosotros vamos a tener plena actividad deportiva vamos a abrir las piscinas dentro de las medidas que nos establecen las autoridades sanitarias lo que no podemos hacer es celebrar actos hacer convocatorias que supongan la concentración de gente porque hay que guardar las distancias si celebrásemos un acontecimiento musical es difícil es difícil no es radicalmente imposible controlar la gente que se pudiese concentrar para poder disfrutar de ese espectáculo por lo tanto eso no lo podemos hacer nadie lo hace no se celebran fiestas de San Juan no se celebran fiestas de San Germín que son fiestas de referencia internacional y por lo tanto nosotros no vamos a celebrar unas fiestas que o cuando menos no vamos a celebrar o convocar actos que supongan o que pongan en riesgo la salud de los vecinos que como digo nos queda muy poco para llegar al túnel al final del túnel y vamos a intentar pasar todos esta trayectoria esta fase y ya tendremos tiempo de disfrutar como no el año 2022 que por otro año es un año simbólicamente importante porque es el 75 aniversario de la Virgen de los Milagros y por lo tanto vamos a ver si salimos todos con fuerzas salimos todos absolutamente todos llegamos a ese año para poder celebrar un mundo de ya de no se llegamos a la otra vida ¿no? un mundo de la reapertura al mundo de como era antes ya que la pandemia también nos ha quitado un aniversario muy importante dentro de la Villaragra el de los desposorios también nos ha impedido además en un año que era importante porque el 800 aniversario que no se cumple todos los años por cierto se cumple todos los años con lo cual vamos a tener que hacer algo al año que viene que viene que viene a tener un año pues yo creo que repleto de muchas actividades de mucha yo creo que vamos a tener pues mucha actividad constructiva porque tenemos la piscina en pleno fase de construcción tendremos también algo que para mí es muy importante que coincidente también con el 75 aniversario de la Virgen que es la recuperación de la Casa de la Madre de la Casa de la Virgen de los Milagros que cuando vino desde Llanguas el primer lugar donde se le recogió fue en la iglesia de Santa María o San Martín de Llanguas esa iglesia va a ser rehabilitada recibimos una subvención del gobierno de España de no sé qué eran 582.000 euros y va a sofrir una inversión de más de 750.000 euros porque como yo hemos recibido una ayuda importante del 75% del volumen de la obra el objetivo es llegar al final de verano con la vacunación ya muy avanzada con esa inmunidad de rebaño si se llegara al final de verano cumpliendo esos objetivos del gobierno se plantearía desde el ayuntamiento alguna actividad no sé si a lo mejor celebrarlas como la recordamos pero a lo mejor sí a alguna actividad un poco más amplia dentro de las festividades de San Miguel Bueno, nosotros lo que tenemos previsto de conformidad a las previsiones del gobierno de España que no siempre se cumplen pero esperemos que está así que se puedan hacer aptos creemos que seguramente hacer encierros pues será una actividad muy arriesgada porque la gente está prácticamente apelotonada y tenemos la certeza absoluta que parece ser que no toda la población va a estar vacunada en todo caso no va a estar vacunada tampoco todos los que puedan venir de fuera porque un encierro etcétera produce un efecto un efecto llamada Hacer PCR a todos los del encierro sería muy complicado Entonces yo entiendo que vuelvo a insistir nuestro criterio siempre ha sido restrictivo lo dijimos desde el principio creo que fuimos de los municipios que más restrictivos fuimos al principio empezamos eliminando algo tan importante para nosotros pero si para la cofradía de la Santa Veracruz de Ágreda como es la concentración de la exaltación de la corneta el tambor y el bombo donde venían cofradías de Aragón de Navarra de La Rioja de la propia Castilla y León decidimos suspender ese acto porque se habría producido un foco de contagio en la zona de La Rioja y no creemos que hubiese ningún tipo de riesgo para nuestros vecinos automáticamente suspendimos también todo tipo de actividades en el ayuntamiento antes mucho antes de que se hubiese declarado el estado de alarma que en ese momento creo que fue la semana siguiente con lo cual eso que hicimos al principio lo hemos mantenido a rajatabla durante toda la trayectoria de la COVID-19 creo que eso nos ha ido bien creo que la gente ha entendido la gente de Aragón es una gente inteligente la gente de Aragón se le explicó que no puede haber piscinas que no podían celebrarse acontecimientos deportivos que no se pueden hacer muchas cosas y la gente de Aragón lo entendió perfectamente porque como os digo es una gente muy inteligente con lo cual explicamos el porqué no se podían hacer muchas cosas la gente dijo hacéis lo correcto no se pueden hacer no se pueden hacer actividades que pongan el riesgo que pongan el riesgo a la gente con lo cual en este momento pues les estamos explicando que la situación ya no es distinta pero no es de absoluta normalidad con lo cual sí que podremos hacer cosas creo que en San Miguel podrá haber alguna actividad taurina se está pensando que puede haber alguna actividad taurina pero entiendo que los encierros serían de alto riesgo porque como digo no es suficiente con que el 70% de la población esté vacunada mientras haya un porcentaje del 15 del 10 del 20 del 30% que corra riesgo si se producen aglomeraciones si se producen concentraciones de gente nosotros no vamos a ser los que permitamos que eso se produzca y por lo tanto evitaremos en la línea habitual que hemos tenido cualquier tipo de concentración humana pues alcalde de Arreda Jesús Manuel Alonso y también pues como siempre es un placer estar con él y poder pues compartir también toda la información de la localidad de Arreda con todas las vecinas y los vecinos y bueno pues estaremos muy atentos también a los proyectos y sobre todo pues al desarrollo del verano que esperemos que sea lo mejor posible para todo el sector también yo creo que de proyectos hemos hablado un poco porque defino esta legislatura como una legislatura apasionante porque hemos hablado un poco de los proyectos del ayuntamiento pero nos hemos olvidado del parque natural de Moncayo que se comprometió el señor consejero hacerlo cumplo o sea va a cumplir su palabra sí o sí estoy seguro los plazos se están cumpliendo Suárez Quiñones creo que va a cumplir su palabra no lo dudo confío en él tenemos otro proyecto muy importante que es la concentración parcelaria la modernización del regadío o sea hay proyectos en esta legislatura como digo el macroparque eólico también muy importante también para el futuro económico de Ágreda creo que son proyectos que en otro momento habrá que hablar pero que son como digo fascinantes y que supondrá desde mi punto de vista establecer la cimentación necesaria para que Ágreda tenga futuro para que Ágreda siga siendo un referente en lo medioambiental con el parque del Moncayo en lo económico con una concentración de tierras para hacerlas más viables económicamente a los agricultores una modernización del regadío que permitirá que Ágreda tenga pues seguramente la factoría más importante que ha tenido en toda su historia la posibilidad de tener un regadío como digo tecnológico que permita cultivos alternativos que permita la transformación el hecho de que el parque eólico finalmente se ejecute eso va a suponer pues ingresos muy importantes para las arcas municipales ¿Cuánto estamos hablando? ¿Qué cantidades? No estamos hablando de 7 puntos estamos hablando de 100 megavatios y que todo el proyecto no solamente haga sino el resto del parque va a suponer 500 millones de euros de inversión con lo cual creo que es uno de los proyectos más importantes a los cuales se afronta la provincia de Soria y Ágreda como digo tiene una quinta parte de ese parque y esos son proyectos como digo pues muy importantes que hablaremos en el futuro y hacen que estos años sean años decisivos y trascendentales para la historia de la vía de la raya Solo un adelanto ¿Cuándo tendremos esos dos proyectos ya en marcha? Bueno lo que es el proyecto de parcelaria ya la Junta está impulsando el proyecto el dato más objetivo y significativo es que ya se aprobó hace un mes la partida presupuestaria para la ejecución de 145 kilómetros de camino de un ancho entre 5 y 6 metros de ancho con sus conectas correspondientes en lo que es toda la zona de concentración 145 kilómetros lo que es la modernización del recadillo se va a aprobar en breve ya el gobierno de España en el pleno oficial de 31 de diciembre de 2020 publicó la declaración de interés general de la zona de recadillo de la comunidad de Argantes del canal de San Salvador pieza fundamental para que se puedan hacer inversiones a futuro y yo creo que en los próximos años si todos somos capaces de impulsar este proyecto y no ponemos demasiadas trabas pues conseguiremos como digo este gran resultado de futuro y de progreso para nuestro pueblo pues senador y alcalde Jesús Manuel Alonso muchas gracias por estar con nosotros y quedamos convidados para dentro de poco poder seguir hablando de esos proyectos muchas gracias previews previews un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.